El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, afirmó que en tres meses el Estado pondrá el ejemplo a todo México de cómo hacer las cosas bien, ya que será el primero del país en tener vacunada contra COVID-19 a toda su población desde los cinco años de edad, gracias a que consiguió con las autoridades de Texas 500.000 vacunas Pfizer para menores de 15 años. Esto se logró, dijo el mandatario estatal, por priorizar inmediatamente después de que ganó las elecciones el pasado 6 de junio, la concreción de una gran alianza en los temas económicos y de salud con su Estado vecino del norte, junto con el motor regional del sur de Estados Unidos y el noreste de México, construyendo entre ambos la cuarta economía del mundo. Expresó que mientras otros gobernadores electos se guardan los tres o cuatro meses después de su triunfo, él se puso a trabajar y realizó una gira a Laredo y posteriormente otra a San Antonio y Austin, estableciendo dos oficinas de representación o de enlace en la primera y tercera Ciudades Tejanas, lográndose el sábado por la parte de la representación de Austin el acuerdo para la donación de las 500.000 vacunas. Ayer sábado, los enlaces nos confirman que para el nuevo proyecto de vacunación transfronteriza, Nuevo León cuenta con 500.000 vacunas Pfizer. Detalló que estas dosis serán para vacunar a todos los niños de 5 a 14 años de edad, pues el gobierno federal inició la inmunización de los menores de 15 a 17 años, con la cual Nuevo León será el primer estado del país en vacunar a toda su población candidata al antígeno, teniendo ya los niveles más elevados de vacunación, con 91% de mayores de 18 años, con al menos una dosis 81% con dos dosis y el 67% para los menores de 15 a 17 años y las personas con doble dosis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!